Dirige al norte, a la tribu agua del norte. El avatar necesita dominar el agua control. Está en busca de un maestro. Entonces, ¿qué esperamos? ¡Hay que atraparlo! Paciencia, Capitán Lee. Este no es un pueblito tierra al que podemos entrar caminando. La tribu agua es una gran nación. Por algo ellos han sobrevivido a una guerra que ha durado 100 años. La tundra es peligrosa. El paisaje en sí parece un fuerte de hielo. Necesitamos fuerzas de invasión masiva. ¡Ahí están! La tribu agua del norte. Hemos llegado. No puedo creer cuántos maestros de agua viven aquí. Y encontraremos a uno que nos enseñe. ¿Por qué? No puedo creer cuántos maestros. ¡Aaстр Hu tin el dinero es. Y��as, mira,holdos de agua. Y Este lugar es hermoso Si, lo es El invierno, la primavera El verano y luego el otoño Son las estaciones, son cuatro amores Son las estaciones, son amores Esta noche celebramos la llave La llegada de nuestro hermano y hermana de la tribu agua Son las estaciones, son amores